Miguel Polopolo desató polémica al lanzar una fuerte puya contra Petro. ¿Por qué los izquierdistas son violadores? Usando el caso del exdiputado español Iñigo Eregión como ejemplo, el representante cuestionó la moralidad de la izquierda, lo que provocó una ola de respuestas en la comunidad digital. El representante de la Cámara Miguel Polopolo generó un aclarado debate al lanzar fuertes críticas contra personas de tendencia política izquierda. En la red social X, el legislador cuestionó si existe una relación directa entre la ideología y comportamientos criminales, lo que exaltó una ola de reacciones tanto de apoyo como de rechazo. El origen de sus declaraciones se relaciona con el caso reciente de Iñigo Eregión, es diputado del Congreso de Madrid y miembro del partido español Mais País, que anunció su dimisión y retiro de la política institucional a través de una carta difundida en redes sociales. El ahora exfuncionario reconocido al líder de la izquierda progresista en España decidió apartarse de todos sus cargos incluyendo su papel en la ejecutiva de sumar, tras el blanco de denuncias anónimas en redes sociales que lo acusaban de violencia machista. Aunque las acusaciones no se formalizaron judicialmente, el partido aceptó de manera unánime su decisión en medio de un proceso interno de reestructuración. Aprovechando este contexto, Polo Polo utilizó el caso de Eregión como un ejemplo para argumentar una presunta conexión entre los individuos de ideología izquierdista y conductas delictivas. En su publicación expresó, ¿por qué los izquierdistas son violadores, maltratadores de mujeres, asesinos, pedófilos y depravados? ¿Será que ser de izquierda estará asociado a ser un mal, ser humano? En Colombia abundan de esta clase de personas en sectores cercanos al presidente. Las palabras del representante colombiano no tardaron en generar una respuesta masiva en redes sociales. Sus defensores argumentan que sus palabras reflejan una preocupación legítima sobre ciertos comportamientos asociados a líderes políticos de izquierda, citando casos como L.R. Holm, para sustentar sus afirmaciones. No obstante, críticos del representante cualificaron sus declaraciones como peligrosas y estigmatizantes, ya que, según ellos, vincular directamente una orientación política con conductas criminales constituye una generalización injusta y discriminatoria. Algunos de los comentarios que destacan en la publicación se leen. Para ser petrista se necesita tener mínimos antecedentes judiciales. Uff, qué tesis tan interesante este joven es una lumbrera. Totalmente de acuerdo contigo. Ser de izquierda es una enfermedad mental y el alma. Pregúntele a las autodefensas por qué hicieron todo eso. A cierto, ellos son de derecha. Qué raro, ¿no? Miguel Polo Polo y su polémica estrategia de oposición en redes sociales. El representante con sonrioso figura como uno de los políticos más activos y controvertidos en redes sociales, donde expone regularmente su oposición al gobierno de Gustavo Petro. A través de la Plataforma X, generalmente, el congresista genera múltiples polémicas al emplear un estilo combativo y en ocasiones ofensivo hacia aquellos que apoyan al mandatario colombiano o que no convulgan con sus propias ideas políticas. En su más reciente controversia, Polo Polo hizo una fuerte conexión entre el feminicidio de Sofía Delgado, una menor de 12 años, y su discurso habitual contra el presidente Petro. Aprovechando la indignación generada por este caso de violencia extrema, el representante insinuó que el responsable del crimen compartía características con los guerrilleros que están cercanos al actual mandatario. En sus palabras, todos son unos criminales, pero a diferencia del feminicidio, él irá directo a la cárcel, mientras que los otros tienen beneficio de estar en el Congreso. Estas declaraciones no pasaron desapercibidas en las redes sociales, donde Polo Polo fue objeto de cuartes críticas por usar un caso tan delicado para arremeter contra Petro y su círculo político. El tono agresivo del congresista en este tipo de debates ha sido recurrente en sus intervenciones públicas, especialmente en el ámbito digital. No solo utiliza las redes sociales para criticar las políticas del gobierno, sino para lanzar acusaciones personales contra el presidente, a menudo sobrepasando los límites del respeto. Gracias por ver el video.